Andrés Caicedo nació en 1951 en la clínica de Occidente de Cali y pesó 9 libras. Era una cosa así de grande. En esa época nosotros vivíamos en la avenida Sexta, 21-29. La casa existe. Fue un niño muy amado. Mis papás habían perdido ya su primer hijo, Juan Carlos, en 1948. O sea que cuando Andrés nació eso fue la locura. Hijo de Carlos Alberto Caicedo y Nelly Estela, quienes también tuvieron tres hijas llamadas Victoria, Pilar y Rosario. Fue un niño muy deseado y pues muy querido por sus tres hermanas. Siempre fue un niño especial. O sea, él desde pequeño hacía cosas que no se le ocurrían a nadie, es cierto. O sea, travesuras pues, pero cosas muy especiales. Le fascinaba el fútbol y le gustaba ser portero y era hincha del Deportivo Cali. Y nos ponía a nosotras a que le hiciéramos tiros. Y entonces era, o sea, jugaba mucho fútbol. De la época escolar de Andrés Caicedo, se dice que pasó por varias instituciones educativas como el Colegio del Pilar, que él nombra en alguna de sus obras, y el Colegio San Juan Bermansch, debido a que era calificado como un alumno con mala conducta. Efectivamente, él estuvo en todos los colegios que había en Cali en ese momento. Él estuvo en el Pilar, después fue al Pío XII, que es donde hace su primera comunión. De Pío XII, mis papás lo sacan realmente porque lo querían que pasara al Bermansch. Yo creo que fue más un deseo de mi mamá, del Bermansch lo echan, o más bien le invitan a mis papás a que no vuelva. O sea, muy oficialmente, porque no hace la fila, porque no hacía, digamos, respetaba las normas. Y después llega al San Luis, que es realmente donde él crece, o sea, donde él, digamos, y donde empieza a escribir. Hay un artículo de Ramiro Arbeláez, su amigo de infancia, muy lindo en Arcadia, en la última Arcadia, donde cuenta esa historia y esa parte. Y del San Luis también lo echan por defender, según nos cuentan los amigos, por defender a un amigo que se estaba peleando y entonces dijo que era él el que estaba echándose los puños, etc. Y allí deja de estudiar y finalmente cuando había decidido, porque realmente nunca entra, pero cuando había decidido que quería entrar a la universidad, pues se da cuenta que tiene que tener un título de bachiller. Y entonces se va al Camacho Perea, que en ese momento era donde llegaban todos los que necesitaban validar el bachillerato rápido. Y era nocturno y en el Camacho Perea, del Camacho Perea se gradúa. Dibuja, sí, desde muy chiquito. Pero si nos preguntan a las dos, yo diría que entre los 12 y los 13. De hecho, hay una foto de cuando mis abuelos cumplen 50 años de casados, que fue en 1966 y él está muy chiquito. Y yo diría que en ese momento, 12 años, 51 a 66, 15 años, él ya estaba escribiendo. Ya estaba escribiendo y leyendo. Y leyendo, eso sí. Pues empezó leyendo cómics, ¿no? O sea, eso es una cosa que siempre hemos dicho. Empezó leyendo cómics. El enmascarado de plata le fascinaba. Santo, el santo. Y después empezó, que ha sido una cosa que siempre nos preguntamos, ¿de dónde sacaba todos esos libros? Porque nuestros abuelos tenían una biblioteca muy grande, pero yo no me imagino que en la biblioteca de mis abuelos estuviera Edgar Allan Poe. ¿Cierto? No, espérate un minuto. Definitivamente. Edgar Allan Poe no estaba, pero estaba el tesoro de la juventud. Y en el tesoro de la juventud estaba Mandrake el Mago, Roldán el Temerario, y pues la gatita princesa, que eso no le interesaba a él, solamente a nosotros. La producción intelectual del caleño empezó a muy temprana edad. Y a la parte de su gusto por la literatura, Andrés mostraba un gran interés por el teatro y el cine. Primero el teatro. Yo creo que el teatro y la literatura a la par. Pero definitivamente fue primero el teatro y el teatro paralelamente empieza a interesarse en el cine. Es más, él deja el teatro. Él deja el teatro y hay una frase famosa que dice que ya su relación con el teatro se agotó porque está mucho más interesado en el cine. Él deja el teatro, pero él ejerció, digamos, trabajó en teatro, pues escribió, y pues les vamos a dar una chiva, la Universidad del Valle publica ahora sus obras de teatro nuevamente, porque ya las habían publicado, pero nuevamente las publica y escribió muchos, muchos guiones de teatro y montó muchas películas de teatro. El primer montaje que hace así en forma, digamos, ya muy públicamente, porque hay otros que publican los imbéciles, están de testigo y todo, pero ya públicamente para participar en un concurso es La piel del otro héroe. Y se gana a los 15 años el primer premio de montaje en el Festival Estudiantil de Teatro. Me parece que en este momento el libro en sí enfrenta dos serios problemas, que son, creo yo, el alto costo de los libros y el tiempo que el lector realmente no tiene para dedicarse, para subirse a una lectura de 15 o 20 o 30 días. Se dice que en 1966 escribiría su primera obra de teatro titulada Las Curiosas Conciencias. De ese mismo año, data su conocido relato titulado Infección. Más tarde dirige la obra La Cantante Calva, de Eugen Lunesco, y escribe las piezas El fin de las vacaciones, recibiendo al nuevo alumno, El Mar, Los imbéciles están de testigo y La piel del otro héroe, siendo esta última obra con la que ganaría el primer Festival de Teatro Estudiantil de Cali. En el año 1969 trabaja en el Teatro Experimental de Cali, TEC, bajo la dirección de Enrique Buenaventura. Sí, ah, claro. Entonces, allí es cuando te digo que él pensaba entrar a la universidad, ah, porque él monta con el grupo de teatro de la Universidad del Valle, monta una obra, ¿cierto? Monta las sillas de Ionesco sin estar en la universidad y sin nada. Entonces, él piensa entrar a la universidad y después decide no entrar porque se va con el TEC y con el grupo de Enrique Buenaventura. y con el TEC está un par de años haciendo inclusive giras por Colombia y toda la cosa y entonces allí es cuando regresa y ya se dedica pues casi que al cine. Con una circunstancia, cuando él entra a la universidad y monta esas obras en la universidad, Ramiro Arbeláez dice que hasta donde él conoce es el único caso de una persona que no tuviera un título universitario y que comenzara a enseñar en la universidad del Valle. Él monta la obra, o sea, digamos, él monta la obra con el grupo, no que fuera profesor en la universidad, sino que la pudiera montar con el grupo. Ya para esta época los diarios Occidente, El País y El Pueblo publicaban los escritos de Andrés Caicedo y su relato, Berenice, es premiado en el concurso de cuento de la Universidad del Valle, mientras que Los Dientes de Caperucita ocupa el segundo puesto en el concurso latinoamericano de cuento organizado por la revista venezolana Imagen. Andrés adapta y dirige otra obra de Eugenio Nonesco, Las Sillas. Además, escribe los relatos Por eso yo regreso a mi ciudad, Vacío, Los Mensajeros, Besa Calles, De Arriba a Abajo de Izquierda a Derecha, El Espectador, Felices Amistades y Lulita, que no quiere abrir la puerta. Muchas han sido las personas que han escrito sobre la vida y obra de Andrés Caicedo. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir experiencias juntos, como el señor Guillermo Lemos, quien incluso aparece en la dedicatoria de alguno de los libros de Andrés. Mi nombre es Guillermo Lemos Ruiz, soy profesor de literatura, también soy uno de los amigos de Andrés, de los que llamaríamos unos pocos buenos amigos. Tuve la suerte con Clarisol, mi hermana, de compartirle la época más prolífica, el momento de la creación en Andrés, el momento en que Andrés se lanza como escritor y ver todas esas angustias de un escritor para poder lanzar su obra. Andrés y yo éramos como grandes amigos, pero hay un aspecto que a Andrés le gustaba de Clarisol y mío, era que, aunque éramos mucho más niños que él, hay que entender que cuando yo conocí a Andrés tenía 12 años y él tenía 19 y Clarisol tenía 8 años. De todas formas éramos personas que no estábamos viciados, que no pertenecíamos a ningún círculo, que nuestros sentimientos eran totalmente genuinos, éramos personas auténticas y eso le agradaba a Andrés. Él en los libros dice que para él fue muy difícil ganarse nuestra amistad y nosotros la de él, pero que somos las personas del verdadero cariño. Lo dice en el libro Mi cuerpo es una celda, de los libros de cartas de él. Su gusto por el cine lo lleva junto a amigos como Ramiro Arbeláez y Luis Ospina, entre otros, a fundar en el año 1971 el Cine Club de Cali, que se desarrolló inicialmente en Ciudad Solar, luego se trasladó a la Sala del TEC, luego al Teatro Alameda y finalmente al Teatro San Fernando. Mira, una cosa que yo cuando me han preguntado siempre resalto es la profunda disciplina de trabajo que tenía Andrés. O sea, Andrés escribía todo el día y si él tenía que ir y ver una película, entonces llegaba de la película a escribir hasta altas horas de la noche y lo sufríamos en la casa porque entonces llegaba con su máquina y ta, 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 ta y nosotros ya podíamos estar dormidas, ¿cierto? Pero era un trabajo muy profundo, o sea, el Cine Club se le volvió a él en su trabajo, ¿cierto? Y escribía guiones y ahí es cuando se va para Los Ángeles a tratar de venderlos y a todos los festivales que pudiera, etcétera. O sea, yo te diría que esto se desarrolla entre el 71 y el 77, ¿cierto? Sí. Con una circunstancia que yo agregaría a eso, esa disciplina de la que Pilar habla no era únicamente con escribir sus novelas, sus cuentos, Cine Club, sino que era con todo. Con el paso de los años, mi papá y yo gestionamos que Editorial Norma publicara el libro negro de Andrés Caicedo. ¿Por qué se llamaba el libro negro? Porque estaba escrito en un folder negro, él metía las páginas a la máquina de escribir y el folder negro era de Legis, una empresa que hasta el día de hoy existe. Y allí reseñaba todos los libros que leía. Por ejemplo, no le gusta uno de Gabo y así lo pone, que no le gusta ese libro de Gabo. Estaba todo Cortázar, todo lo que él leía y cuando ese libro se publica, el prólogo lo hace Margarita Valencia, que en esa época era directora de la Biblioteca Nacional y hace algo hermoso. ¿Qué hace? Ella habla sobre el rastro que uno deja en los libros. Ella se va para la Luis Ángel, coge los libros que le entregamos a la Luis Ángel y comienza a sacar cosas de allí. ¿Qué cosas? Entradas al cine club, noticas que él dejaba para todo mundo y el prólogo es ese, el rastro en los libros de Andrés Caicedo. Era en eso tremendamente disciplinado, cosa pues que en sus colegios no fue. Andrés Caicedo también adapta y dirige La noche de los asesinos de José Triana y escribe el relato Antígona. También escribe Patricia Linda, Calibanismo, Destinitos Fatales, Angelita y Miguel Ángel y El Atravesado, este último que se publica bajo ediciones es pirata de calidad, gracias al apoyo económico de su madre. Más tarde, Andrés intentaría junto a Carlos Mayolo llevar al cine su guión de Angelita y Miguel Ángel, pero no la finalizarían. Todas las noches sueño que me arrullas, cuando despierto me siento más tuya y te bendigo bien de mi vida y cuando me da la gana le cuelgo el teléfono. Andrés Caicedo realizaría un viaje a Estados Unidos con la idea de venderle a Roger Corman dos guiones de largometraje que había escrito, pero este proyecto no tuvo el éxito que él esperaba. Es en ese país donde empezaría a escribir la que es considerada por la crítica su mejor novela, Que viva la música, de la que años más tarde se haría una película bajo la dirección de Carlos Moreno. ¿Qué vas a hacer hoy? Rumbiar. Fue una fiesta en la casa del Flaco Flores. ¿Vamos o qué? La fiesta fue ayer. ¿Dónde ha acabado? Soy rubia. Rubísima. Soy tan rubia que me dicen mona, no es sino que alete ese pelo sobre mi cara y verá que me libra de esta sombra que me acosa. Lo que pasa es que en Andrés hubo siempre como una dualidad de amor-odio por Cali. Cuando estaba en Cali sentía odio, pero cuando estaba lejos la añoraba. Entonces era como siempre ese Cali que lo poseía, ese Cali del cual no podía salir porque estaba preso no solo a nivel físico sino también su alma de Cali. Entonces siempre aunque se fuera a Bogotá, aunque se fuera a donde se fuera, añoraba esas tardes caleñas, añoraba su ciudad que amó tanto. Amó y odió. Para el año 1974 escribe el cuento Maternidad que él llegó a considerar como su mejor obra. Y para ese mismo año aparece el primer número de Ojo al Cine, revista especializada que se convertiría en una de las más importantes de Colombia y en el que participaron Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez y Patricia Restrepo. De la vida amorosa del joven escritor caleño, lo que se sabe tiene nombre propio, Patricia Restrepo. Mira, yo te diría que fue el amor de su vida, o sea, fue una linda relación de amor, linda. Además, además era una cosa que hablaba, que Patricia dijo el otro día, o sea, Andrés era en ese momento un hombre feliz, ¿cierto? y se reía y moría por ella y pues era una relación, me imagino yo que en sus orígenes, pues complicada, pues porque, pues ustedes saben que ella era la esposa de Mayolo, ¿sí? Y entonces allí se genera pues una situación difícil, pero fue un, yo lo veía como una relación muy linda, muy hermosa, ella, ellos iban, nosotros en esa época, las dos vivíamos en este pueblito de la buitrera, como en unas fincas y ellos iban allá y uno los veía contentos y pues sí, indudablemente debió haber mucho, mucho problema internamente, ¿no? Y pues todos sabemos lo que pasa el 4 de marzo, etcétera, ¿no? A tal punto que hay un artículo muy bonito de un primo nuestro que es José Félix Escobar que todavía escribe en el país y que él dice Andrés Caicedo se murió de amor, y otra circunstancia, como todo en la vida se entrelaza, Patricia y su familia habían vivido en Cali en la época en la que Patricia era una niña y el papá de Patricia había trabajado con nuestro papá en un sitio en un sitio que se llamaba ay, bueno, o sea que los papás se conocían y mi papá siempre decía que Patricia era igualita a la mamá. ahora, otra cosa, hay una foto de él muy poco conocida que nunca el original que yo presté me regresó y es Andrés y Patricia en Silvia Cauca muertos de la risa en la casa de un tío nuestro Aurelio Mosquera Caicedo esa aparece en El Cuento de Mi Vida en El Cuento de Mi Vida es la última foto de El Cuento de Mi Vida para el año 1977 luego de haber entregado el manuscrito final de su novela que viva la música le es entregado el ejemplar editado el 4 de marzo y ese mismo día intencionalmente ingiere una gran cantidad de pastillas que acaban con su vida era algo que esperábamos había habido dos intentos más él lo había expresado siempre que vivir después de los 25 años era empezar a repetirse y yo personalmente tengo una una anécdota respecto a eso el cumpleaños el 29 de septiembre él cumplió él cumplió 25 años y nosotros siempre le regalábamos un bono de la nacional era era lo mejor y yo llegué ese día con el bono de la nacional nosotros no sabemos por qué la costumbre siempre nos hemos dicho en diminutivo o sea Andresito Pilarcita cierto yo le dije Andresito feliz cumpleaños y me contestó el último año de mi vida Pilarcita y yo le dije pues lo que hizo uno en esos momentos deja de hablar bobada bla bla pero yo creo que nosotros si de hecho lo preveíamos no fue lo intuíamos no fue nada nada que no que no estuviéramos esperando o sea él como él mismo decía llevaba la angustia adentro yo creo que esta fórmula para la nueva literatura de hoy se puede encontrar en el poema de Cabrera Infante personalmente uno de los mejores que he leído de cinco años que dice sexualmente es muy fácil de memorizar porque Andrés es un personaje totalmente en movimiento siempre un personaje preso de angustia el Andrés que yo que yo conocí era un personaje que no contaba un día más en su vida sino un día menos en su vida para él cada día que vivía era uno menos porque para nosotros sus amigos hubo algo que siempre flotó en la vida de Andrés y fue su propia muerte fue la imagen del suicidio esa imagen siempre acompañó a Andrés siempre todos sus amigos supimos que un día él nos iba a dejar pero no sabíamos qué día iba a ser con el paso de los años las obras de Andrés Caicedo y lo que hizo en vida han logrado un amplio reconocimiento a nivel nacional como a nivel internacional sus escritos han sido traducidos al inglés francés italiano alemán portugués y al finlandés que viva la música muchos de sus escritos han sido publicados póstumamente entre los que se encuentran recopilaciones de cuentos obras de teatro y ensayos críticos sobre cine asimismo han sido publicadas cartas que Andrés Caicedo envió a sus familiares y amigos en las cuales se evidencian sus fuertes estados emocionales desde su muerte se multiplicaron los estudios sobre sus obras así como realizaciones audiovisuales alrededor de su figura teatral cinematográfica y literaria también su amigo Guillermo realiza actualmente en Cali una ruta por aquellos lugares de la ciudad que Andrés recorrió y que tanto describen sus obras hace 22 años a raíz de un documental que hice con Oscar Campo que se llama El Ángel del Pantano e hicimos un recorrido onírico diríamos como si yo anduviera en sueños por toda la ciudad por ese norte de Andrés Caicediano por todos esos lugares que son vistos en que viva la música entonces nació la primera ruta de Caicedo posteriormente comenzaron a venir directores y personalidades de diferentes países con el ánimo de hacer un recorrido por ese Cali Andrés Caicediano y yo les hacía el recorrido eso fue tomando auge y después se tomó la iniciativa de volverlo un recorrido para los particulares de modo que la ruta de Caicedo se ha hecho muchas muchísimas veces ha habido gente que la ha repetido es una ruta cultural y anecdótica porque en esa ruta no solo recorro ese Cali sino también cuento mis vivencias con Andrés los lugares por donde anduvimos y vuelvo a vivir como esas calles que anduvimos con Andrés ya que Andrés era un gran caminador Andrés siempre le encantaba caminar y caminar por la ciudad y no es casualidad de que su obra sea perfectamente urbana la casa donde vivió en Santa Mónica también el edificio Corquí que fue el lugar en la avenida Sexta donde él se suicida vamos al restaurante donde él almorzaba caminamos el Cali desde desde la Sexta hasta los turcos por los mismos lugares porque él se movía entonces recreamos como ese Andrés caminando ese Andrés vivo moviéndose a pie ya que era uno de sus cosas él decía que se movía a pie cuando estaba en sano oficio pero cuando metía un pase de perico desmontaba en taxi Andrés Andrés es un personaje inolvidable es un personaje que siempre siempre el recuerdo mío de él es de dinamismo por eso precisamente cuando él se suicida yo no quise ver su cuerpo porque ver un pedazo de carne inerte dentro de una caja dentro de un ataúd no iba a ser el Andrés que yo conocí entonces yo renuncié a esa imagen de Andrés muerto y lo conservo siempre como vivo como siempre lo vi primero que todo el inmenso cariño que siempre tuve por Andrés la inmensa amistad el amigo que ya no está el amigo que me me renuncié a enterrar y también crear un sentido en las personas que me visitan porque viene gente de todo el mundo de pertenencia a Cali que Cali no es solamente una ciudad dedicada a la salsa y a la rumba sino que en Cali también puede ser la cuna de escritores de cineastas una Cali con una tradición literaria entonces este es un Cali como muy aparte de toda esa imagen estereotipada que nos han querido meter del Cali rumba Cali también es una ciudad de escritores es una ciudad lírica es una ciudad mítica inmortalizada dentro de las obras de Andrés al hablar de Andrés Caicedo su vida y su obra también es hablar y saber de quienes después de tantos años y aún sin haberlo conocido personalmente siguen conociendo y descubriendo la historia de este caleño como lo ha hecho Gustavo Andrés Gutiérrez que aunque su segundo nombre sea el mismo que el de nuestro protagonista no es lo único que podríamos resaltar incluso ni siquiera es lo más importante puesto que Gustavo también es un joven escritor que ha aprendido a amar a Cali a través de la imagen literaria que le mostró Caicedo pero también desde sus propias experiencias esas mismas que lo han llevado a escribir crónicas sobre Cali conocí la obra de Andrés Caicedo en el año 2000 cuando estaba en el bachillerato ahí conocía que viva la música y como en los años siguientes seguí amando la literatura me dediqué a leer mucho y a escribir el tema de la literatura urbana pues el único referente que ha tenido Cali y tiene hasta el momento es Andrés entonces ahí me aventuré en un proceso de conocer toda su obra su vida y acercarme un poco a su familia el acercamiento con la familia ha sido por decirlo así muy generoso las hermanas María Victoria ha permitido mucho que estén los procesos me ha permitido conocer manuscritos de él originales Andrés Caicedo es un gran referente en mi vida tanto literario como en lo personal esa vida tan agitada que él llevó y que muchos de los jóvenes de nuestra época asimilamos llevar con otros problemas Andrés Caicedo ha significado también un impulso en lo literario que ha sido fuerza para escribir mil libros y analizar mucho esta ciudad y sentir amor por ella así como Gustavo conoció de las obras literarias de Caicedo seguirán otros jóvenes y quizás otras muchas generaciones averiguando aprendiendo y conociendo sobre todo lo que escribió Andrés Caicedo pero también se encontrarán con el ritmo agitado de vida que llevó el escritor Caleño ante esto ¿qué le recomendaría Gustavo a esos futuros lectores de Caicedo? no recomiendo ningún libro de él recomiendo su vida y lo que significó para esta ciudad ese ojo al cine esa ciudad solar en la que vivió creo que es una experiencia mucho más valiosa que su literatura puesto que fue un lugar de encuentro con muchos otros artistas de la ciudad no considero que la vida de Andrés Caicedo sea un ejemplo pero sí considero de que es algo necesario para analizar nuestra ciudad creo que es uno de los grandes artistas que tuvo Cali a pesar de esa vida tan fatídica que tuvo pero deja mucho que decir la manera en que como percibió la ciudad como la caminó como la escribió creo que es lo más importante ¿qué significa recordar la vida y obra de Andrés Caicedo? ha sido algo muy grato de que me permitan poder recordar el amigo que tanto aprecié al maestro porque fue el maestro en muchas áreas fue mi maestro en cine sus conocimientos de cinematografía eran inmensos esa persona que tanto admiré su agilidad mental realmente él muere en el momento de su florecimiento en el momento en que todas sus dotes están activas él se renuncia a madurar y a depreciarse a caer en el deterioro él renuncia a todo eso y siempre ofrece lo mejor de su momento entonces para mí es muy grato siempre recordar al amigo y compartir con esa gente que a través de tres generaciones o dos o tres generaciones siguen siendo fanáticos de la obra de Andrés porque realmente nadie imaginó que la obra de Andrés fuera a tener toda esa trascendencia ni que fuera a tener a volverse un patrimonio del mundo como es actualmente estando la obra traducida al francés al inglés al italiano al alemán al holandés al portugués entonces se da uno cuenta de que es impresionante para recordar y conmemorar el legado artístico que dejó Andrés se han llevado a cabo diferentes eventos en todo el país como conversatorios presentaciones de películas exposiciones representaciones teatrales y otros eventos más pero precisamente este año el 4 de marzo se lanza la convocatoria para el concurso literario Andrés Caicedo fecha que aparte de coincidir con el aniversario de su fallecimiento también coincide con los 40 años de la publicación de su novela que viva la música que es lo que nosotros queremos los herederos de Andrés Caicedo es que digamos se cumple este aniversario pero que sigue para adelante y por eso con la pues no anuencia con la financiación y todo de la Secretaría de Cultura de Cali se lanza el 4 de marzo el concurso de cuento Andrés Caicedo porque creemos que es lo que mejor podemos hacer por él Andrés es una persona que ya entró a la historia que está traducida a siete idiomas ¿cierto? como yo decía él no quería ser unos pocos buenos amigos pero se le creció el mundo ¿cierto? entonces nosotros poco podemos hacer ya por eso pero si queremos que las generaciones lo sigan leyendo que los que los muchachos lean porque este esta esta iniciativa del cuento la alcaldía la quiere hacer cada año ¿cierto? y quiere que los muchachos lean y está de la mano de la Secretaría de Educación porque durante todo este tiempo y hasta que se premie el cuento va a haber talleres leyendo a Andrés en las universidades en los colegios la Secretaría de Educación va a ser talleres especiales en todos los colegios de Cali públicos y privados sobre la obra y sobre la literatura entonces eso es lo que queremos hoy en día ¿cierto? porque ya pensamos y es el digamos la idea de los herederos de Andrés Caicedo que ya todas las o sea el anecdotario ya estuvo ¿cierto? ¿sí? y entonces lo que queremos es cómo trascendemos ¿cómo trascendemos? y pues es este concurso ¿cierto? que va a llevar el nombre de él La vida de Andrés Caicedo con su obra que es considerada como una de las más originales de la literatura colombiana fue en esta ocasión la protagonista de Biografías Cali TV ¿sí? 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 Gracias por ver el video.